La voz y los que no tienen las de alguna manera ¡Suscríbete y dale para abajo! ¡Suscríbete y dale para abajo! ¡A ustedes en la mañana! ¡Dale, bale, dale, bale a la música! ¡Suscríbete al canal! 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 Acortes en tema de estadística en tu consultorio, ¿a quién acuden más mujeres o hombres para este procedimiento? Prácticamente los que acuden más son las mujeres de un 100%, del 80% son sexos femeninos las que acuden siempre a colocar ese tipo de dispositivos. Las recomendaciones, como siempre le decimos a mis pacientes, no existe método mágico. Esto es una herramienta más para que el paciente logre tener un peso ideal, siempre con un acompañamiento a un equipo multidisciplinario, gastroenterólogos, nutricionistas, endocrinos, psicólogos, para poder llegar a un peso ideal. Recuerden que nosotros hoy por hoy en Venezuela somos centro nacional de referencia al nivel de colocación de los balones gástricos, manejamos todo tipo de las gamas de los balones que se colocan en el mercado y podemos ayudarlos con mucho gusto. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros brindándonos esta información de interés para cada uno de nuestros televidentes. Allí lo tienen, señores, era el doctor Víctor Manrique, gastroenterólogo. Me gustaría que pusieras a disposición tus redes sociales y puntos de contacto para aquellas personas que están en sintonía. Sí, a ver, nos pueden ubicar por DR, Víctor Gastro, estamos ubicados en el centro 1, piso 3, consultorio 1, en San Bernardino, Caracas. Arroba TVS en la mañana, arroba TVS, piso al día, para que interactúen con nosotros y continúen hasta las 10 en punto. De esta manera damos punto y final a este excelente tema que hemos abordado la mañana de hoy. Por lo pronto, vámonos a la cocina con Héctor Medina a ver qué nos tiene. Claro que sí, Greger, cariño, cuando son exactamente las 9 y 18 de la mañana, Venezuela, de medicina, de salud y de buena recomendación, nos vamos a la gastronomía con mi dulce paraíso. ¿Cómo estás, mi amor? Bueno, feliz y muy contento por esta dulce invitación. Y bueno, quiero mandarle saludos a toda la familia emprendedora, a todo este equipo de trabajo maravilloso. Besos para todos. ¿Qué vamos a realizar el día de hoy? Hoy venimos con un sabor especial que va a ser una fruta que se llama la naranja. Bueno, homenaje a tu bello vestuario. Aquí vamos, aquí vamos. ¿Viste? Realmente la naranja tiene muchas propiedades, no solamente a esta hora de la mañana, su vitamina C y sobre todo la hidratación que nos da en el cuerpo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y cuando lo combinamos con estas recetas que quedan súper deliciosas, bueno, nos va a encantar. Ya van a ver que vamos a seguir conquistando peladares. Ya tenemos el horno precalentado a 180 grados centígrados y tenemos todos los ingredientes a temperatura ambiente. ¿Comenzamos? Vamos a comenzar un abrebocas porque me están comentando que tenemos que ir al otro lado del estudio, pero vamos a recordar los ingredientes como este abrebocas, señor director. Por favor, en pantalla los ingredientes del día de hoy para que usted sepa cuál es la receta y cuáles son los ingredientes que usted necesita para realizar este dulce paraíso. Pues allí ya lo tenemos y tú me ayudas, mi querida Tibi, para realizar el día de hoy nuestras galletas cacreladas de naranja. Los ingredientes son... Un huevo. 150 gramos de azúcar. 50 mililitros de aceite. Una cucharada de zumo de naranja. Rayadura de la cáscara de una naranja. Dos gotas de colorante en gel comestible color rojo. Cuatro gotas de colorante en gel comestible color amarillo. 190 gramos de harina de trigo todo uso. Media cucharadita de polvo para hornear. Una taza de azúcar glas. Y una pizca de sal que no puede faltar. ¡Al gusto! Mira, te voy a dejar, por favor, tus redes sociales. Sí, estamos en todas las redes sociales como arroba dulce paraíso amor. Pero quería comentarle algo a Héctor. Hay una música que anda sonando por allí muy especial que me encanta justamente cuando estoy en casa haciendo esa deliciosa receta. ¿Quieres saber cuál es la canción? ¿Quieres saber cuál es la canción? Esa canción que se llama Muchacha Loca que anda por ahí, que nosotros nos hacemos locos, pero seguimos trabajando con amor. Del cantante Nathan Lorca. ¿Has escuchado ese cantante? Sí, claro que sí, está súper pegada, talento venezolano y sobre todo me encanta la energía de cada uno de sus temas. ¿Ya dijiste tus redes sociales? Sí, señor. Arroba dulce, paraíso de amor. Ok, perfecto, Venezuela. Nos vamos a trasladar al otro lado del estudio con Fabi. Adelante. Muchísimas gracias, Héctor. Nosotros seguimos acá en TVC en la mañana y tenemos una información muy importante que nos va a brindar el doctor Simón Loaiza, que es especialista en medicina estética, fotónica y orto-molecular. Adelante, señor director. Hola, mi Venezuela, te habla como siempre tu amigo el doctor Simón Loaiza, especialista en medicina estética, fotónica y orto-molecular. El día de hoy te traigo una cápsula interesantísimo. Quiero compartir contigo qué debes hacer si sufres una quemadura solar. Es importantísimo, cuando ustedes acudan a la playa, recordar siempre utilizar el protector solar. Si por casualidad el destino se les gastó o se les acabó o se les olvidó, bueno, utilicen siempre gorras y sombreros para protegerse del exceso de sol. Es cierto que nosotros necesitamos la radiación solar porque gracias a ella sintetizamos la vitamina D, que es importantísima para todos los procesos dentro de nuestro organismo. Pero cuando nosotros utilizamos los rayos del sol para sintetizar vitamina D, debemos utilizar rayos del sol que sean en horarios acordes, o sea, al final de la tarde a media mañana. ¿Cuál es la manera correcta de utilizar el protector solar en la playa? Reaplicarlo cada dos horas. Yo me coloqué el protector solar ahorita, en dos horas me lo vuelvo a aplicar y en dos horas me lo vuelvo a aplicar. Y el factor de protección solar para cada uno de nosotros debe ser diferente. Si usted es una persona muy blanca, usted debe utilizar un factor de protección solar mayor al 70% o al 70 de FPS. Si usted es una persona morena, más oscurito, usted puede usar un protector solar de 30, de 40, pero de igual manera debe reaplicarlo. Entonces, supongamos que se le acabó, se le olvidó, se quedó dormido y sufrió una quemadura solar. Por lo general las quemuras solares son de primero o de segundo grado. Depende del tiempo de exposición, de muchos factores como por ejemplo la fuerza, la intensidad de la radiación solar por la hora de exposición en la cual se sometieron, o por otros factores físicos como por ejemplo cuando nosotros estamos en la playa, a nosotros nos encanta ponernos en todo el frente de la orilla. Pero ¿qué pasa? Esos puestos que están en todo el frente de la orilla, aunque estén cubiertos con un toldito, con una sombrilla, tienen la radiación indirecta del resplandor del mar que actúa como una especie de espejo y refleja todos esos rayos. Y al final la energía solar está más concentrada y nos vamos a quemar mucho más rápido. Entonces, si usted pasó por eso, se le olvidó el uso del protector solar y se quemó, ¿qué debe hacer? Lo primero que debe hacer es no entrar en pánico, si puede consultar con su médico, si es muy difícil consultar con su médico, cuidado paliativo, ¿qué son los cuidados paliativos? Si usted experimenta una ampollita, esa ampollita, amigos míos, tiene que ser drenada, pero no puede ser drenada con la mano sucia, tiene que ser un profesional de la salud, por eso debe ir a un ambulatorio para que le drenen ese flictisema, esa ampollita. Ok, supongamos que no pudo, drenó de manera espontánea, tiene que mantener eso limpio y debe utilizar crema, no cualquier crema. Ese mito de agarrar una crema limpia y meterla en el freezer y después aplicarla es contraproducente, porque le damos golpes térmicos a la piel y va a hacer que esa piel se desprenda con mayor facilidad. Entonces, uno debe utilizar cremas especiales como la sulfedacina de plata, que a su vez es antibiótico y cicatrizante, como el derain, por ejemplo, o como la lantamida. Puede utilizarse a través de apósitos. ¿Cómo se forma un apósito? ¿Cómo se hace un apósito? Se agarra una gasa, se impregna con la cremita y se coloca la gasa sobre la superficie expuesta donde estamos rojos, donde nos sentimos que nos está ardiendo. Ok, otro dato curioso es que una vez que empieza el proceso de descamación normal, o sea, que empecemos a pelarnos, no debemos acelerarlo con ningún tipo de aceite. Agarrar un aceite de coco y empezar a frotar y quitarte esa piel, entre comillas, muerta, no es bueno. Usted debe dejar que esa piel caiga de manera espontánea. A medida que usted esté bañando, esa piel va a ir cayendo. ¿Y qué debe hacer? Si le molesta, cortar con una tijerita. Ok, pero nunca quitarla de manera abrupta, porque puede hacer que en unos años o en unos meses aparezcan oscurecimientos de la zona. Esos oscurecimientos se van a ver muy feos y también pudieran llegar a ser inclusive algún tipo de cicatriz o de fibrosis en la zona. Por eso es muy importante no tomar a la ligera las quemaduras solares, porque pueden tener resultados desfavorables en el tiempo si no actuamos a tiempo. Entonces, siguiendo estos simples pasos. Primero, usando el protector solar, nunca vas a sufrir quemaduras solares. Segundo, olvídate de utilizar bronceador, algún tipo de bebida gaseosa o jugo de remolacha para agarrar color. Si usted quiere un bronceado bonito y natural, usted va a un sitio especializado donde utilizan tintas orgánicas completamente inofensivas para poder lograr ese color deseado. Ahora, si usted sufre una quemadura solar porque se le olvidó ponerse el protector solar o porque se le acabó a la mitad de la playa o porque se quedó dormido y no se lo reaplicó, entonces los pasos a seguir son muy simples. Primero, mantenerse hidratado. Hidratado de adentro hacia afuera. ¿Cómo te hidratas? Bueno, 8 vasos de agua al día mínimo. Cada hora se toma un vasito de agua. Siguiente, hidratación externa, pero no con cualquier crema. Con alantamida, con protosulfil o con alguna crema que sea cicatrizante y que pueda tener también un porcentaje de antibióticos para evitar algún tipo de infección en la piel. Y por último, nunca arranque los pellejitos. Siempre deja que se caigan de manera natural a medida que tú te vayas bañando. Así que lo sabes Venezuela, eso fue todo por hoy. Espero que esta información sea de gran utilidad. ¡Hasta luego! Muchísimas gracias al doctor Simón Loaiza que nos dio una información importante sobre qué hacer si tenemos la quemadura solar. Sobre todo en estos tiempos que hace mucho sol, estamos muy expuestos al sol. En esta oportunidad te quiero comentar que a mí me gusta disfrutar de 15 minutos al despertar de esa radiación solar en la mañana. Solo 15 minutos, claro que sí, con protector solar. Y qué bueno y qué chévere estar saludable tanto por dentro como por fuera. Así que bueno, ustedes que están ahí en casita, recuerden seguirnos por Instagram, arroba FabitaVegas, arroba TVS en la mañana. Y no se despeguen de nuestras pantallas porque ya venimos con más. 9.32 de la mañana y ya estamos de vuelta con la maquinaria número uno de Venezuela que usted espera pues de lunes a viernes para sintonizar. En esta oportunidad vamos a darle inicio a esta sección que se ha convertido en la favorita por cada uno de los niños, niñas y jóvenes de nuestro país. Ya usted sabe de qué se trata, Terremoto Juvenil. Así es que desde ya vamos a colocar a disposición las plataformas digitales, arroba Terremoto Juvenil, arroba TVS en la mañana, por supuesto. Y nuestro número de WhatsApp es 04129609937. Vale acotar que Terremoto Juvenil es una plataforma que sigue y continuará apoyando al talento emergente. Dicho esto, pues vamos a dar a conocer quiénes son esas tres academias que dicen presente la mañana de hoy. Para continuar, vamos a conocer la primera de ellas. Sí señor, allí en pantalla, porque la primera academia que dice presente es la Academia de Baile Genial Dance. Esta academia que cuenta con más de seis años de trayectoria formando y proyectando niños desde los tres hasta los 20 años de edad. Ya ellas están más que listas en el centro del escenario para comenzar la Academia de Baile Genial Dance y su tema, Pequeñas al Ritmo. ¡Suscríbete al Ritmo! ¡Suscríbete al Ritmo! Por temas como este, es que nos apodaron los dueños de las calles. ¡Bum! 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 Si quieres probar, dale pues, vamos sin teléfono. ¡Hola, niño! ¡Qué manera! Como él consigue de mí lo que quiera. Desde la primera vez, hacémos lo que nos hace cualquiera, y nos sale tan bien. ¡Bum! 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 ¡Salud, muchachos! Por esa mujer. Estoy cansado de pensarte, con el pecho roto. Hay sol, pero hace frío, vete que no estás. Mirando tus fotos, queriendo borrarlas, pero no me da. Hubiera dicho lo que siento, pa' no dejarme aguantado. Los besos que no te di. ¡Vete que no te di. ¡Bum! 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 terremoto juvenil. Te pongo también a disposición, como lo dije desde un principio, nuestro número de WhatsApp es 0412 960 99 37. A este número de WhatsApp, pues es muy sencillo, puedes escribir, allí te atenderá nuestro productor Leo Ortega y él será el encargado de darte todos los requerimientos y pasos a seguir para que puedas hacer parte de este terremoto juvenil. Ahora bien, vamos a conocer quién es la segunda academia, que dice presente la mañana de hoy. Sí, señor, allí lo tienen en pantalla porque también dice presente la academia de baile Impacto y Dance. Esta academia se cuenta con más de dos años de trayectoria, dejando huellas profundas en el mundo de las artes escénicas, ofreciendo clases de baile como modelaje, maquillaje y teatro. Así como lo oyen, dicho esto, ya están más que listas en el centro del escenario la academia de baile Impacto y Dance y su tema Así se baila Venezuela. llena de cultura, tambor y joropo Loea, loea, baila la morena con la mano en el bosque Loea, loea, baila la morena con la mano en el bosque Cuando suerte la cadera yo me vuelvo tras a ver Porque me trae la llama que yo busque entre mi piel Loea, loea, baila la morena con la mano en el bosque Y ella que mueve los hombros que a mi se me detengo Y me vuelvo hasta la maris de mi propio suor Loea, loea, baila la morena con la mano en el bosque Baila, baila la morena con la mano en el bosque Baila, baila la cosa buena con la mano en el bosque Yo bailo con mi morena con la mano en el bosque Y ella mueve la cintura con la mano en el bosque Baila, baila la morena con la mano en el bosque Baila, baila la morena con la mano en el bosque Baila, baila la morena con la mano en el bosque Baila, baila la morena con la mano en el bosque Baila, baila la morena con la mano en el bosque Baila, baila la morena con la mano en el bosque Baila, baila la morena con la mano en el bosque Baila, baila la morena con el bosque Baila, baila la morena con la mano en el bosque Baila, baila la morena con la mano en el bosque Baila, baila la morena con la mano en el bosque ¡Suscríbete! 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 ¡Gregorino, Gregorino! Galletas craqueladas de naranja, señor Tevez. Es la preparación que nos está regalando nuestra TV preciosa la mañana de hoy. TV, ¿cómo te sientes? ¿Cómo vamos con esta receta? Bueno, tenemos el horno precalentado. Aquí súper feliz, ¿ok? Y bueno, vamos a hornear 15 minutos esas galletas, pero primero vamos a hacer la mezcla, ¿verdad? Bueno, déjame decirte que ya me coloqué mi guantecito aquí para ayudarte a ver así que usted ordene, a ver. Excelente. Gregory, por acá inicialmente nos va a unir los polvos, harina de trigo todo uso, polo para unir y sal, que fueron pasados previamente por el colador. Él nos va a apoyar por esta parte. Aquí está, vamos a colocarlo. Mientras él va uniendo los polvos, yo en este otro bol voy colocando el azúcar común. ¿Esta también? Sí, también. Ok. El huevo que está a temperatura ambiente. Realmente recuerden que nosotros colamos la yema de los huevos para que esa mezcla no sepa a huevo. Vamos a colocar el aceite. Ok, excelente. El zumo de la naranja y la ralladura de la naranja. De la naranja. De la naranja. Y de último. Y vamos a unir, vamos a remover con la ayuda de esta cucharilla. Ok, hay que remover, señores. Perfecto. Claro, para que se mezcle lo que acabamos de colocar acá en esta harina. Claro que sí. Para hacer el color naranja, que siempre nos están preguntando el tema de la colorimetría, vamos a colocar dos goticas rojo a la mezcla y cuatro goticas de colorante amarillo. Puede ser líquido o en gel, ¿ok? Importante que estás acotando lo del tema de las goticas, porque a veces hay personas que suelen exceder el color, entonces no es como agradable cuando consumes algo que tenga colorante y se te note en el paladar. Fíjense cómo queda la mezcla, totalmente naranja. Excelente. Y son colorantes comestibles, que eso es lo positivo de todo, ¿ok? Por supuesto, ahora que... Ahora, ¿me permites por acá, por favor, los polvos? Los unimos y ya unimos ingredientes inicialmente con patidor tipo globo. Me voy a poner por aquí para ayudarte, porque tú sabes que a mí me gusta ayudarte también a mezclar. Excelente, con la paleta de silicón, él va a unir los ingredientes, ¿ok? Unificamos. En forma circular. Ok. Perfecto, con la manito de esta manera. Ok, mira, me encanta Tibi, porque cada técnica, señores, usted tiene que prestar atención. Ella me está diciendo así, con la manito así y con la manito así. Claro, siempre en la cocina tenemos que trabajar con buenas posturas y él tiene su bracito en descanso. Ok. Eso siempre lo compartimos en los talleres presenciales. Ok. Y la masa va a quedar así, va a pesar aproximadamente como unos 427 gramos y la vamos a porcionar con la ayuda de las cucharadas medidoras. Ok, justamente ahorita que me estás diciendo de las técnicas, ¿tienes algún foro por allí nuevo, algún tema que quieras acotarle a nuestros televidentes, mi querida Timmy? Y tú que siempre estás activo en las redes sociales. Sí, bueno, siempre compartiendo dulces conocimientos. Vamos a estrenar la clase online de quesillo más gelatina. La famosa clase de gel a quesillo que todos los emprendedores nos han solicitado. Bueno, ya la vamos a estrenar entre hoy y mañana, ya la estamos publicando en todas las redes sociales. Excelente, entonces coloca ya desde inmediato también tus redes sociales allí para que cada uno de nuestros televidentes sepa dónde va a escribir. Claro que sí, estamos en todas las redes sociales como arroba dulceparaíso de amor y también pueden visitar nuestra página web dulceparaísoamor.com y por acá nos quedamos porcionando masa y llevamos 15 minutos al horno luego de rebosarlas en azúcar pulverizada. Yo me voy a quedar contigo acá rebosando esto en el azúcar pulverizado como me habías comentado al principio. Arroba, soy Gregory Carrillo en Instagram, Gregory Carrillo 41 en Tintoto. Por lo pronto prepárese porque el estudio se llena de buena mezcla de música con Héctor Medina y Fabiola Vega adelante. Claro que sí, de levanto porque... Opa, 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 ya llegó la tropa. Opa, 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 ya llegó la tropa. Opa, opa, opa. Aquí llegó la tropa. Así es, señor TV, nosotros seguimos con más rumba acá en TV en la mañana. Y por supuesto con la tropa rumbera. La reunión de los DJs más importantes de toda Venezuela y sobre todo hoy viernes con la mitad de semana. Increíble, Héctor. Bueno, sin más preámbulos, señores. Vamos, señor TV, con nuestra primera miniteca. Claro que sí, vamos hacia allá para hacer una entrevistadita. Véngase, véngase, véngase. Son Crazy desde el estado de La Guaira, ¿no? Dame todos los detalles y qué propones para todo el país. Son Crazy es una miniteca que data del año 1979. Siempre haciendo bailar a la gente en La Guaira y en toda Venezuela. ¿Qué no vas a poner a bailar ahorita? Vamos a poner algo de electrónica bien variada y vamos a terminar con algo bailable también. Bueno, señor, este vez, por favor, a la cuenta de uno, dos y tres. ¡Buenos días! A partir de este momento, hoy viernes con el debate. Comienza el verdadero espectáculo en Miniteca. Desde La Guaira y Pará, toda Venezuela. Por primera vez llega al escenario de la tropa rumbera. La Miniteca que te pone a rumbiar. Ya, 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 ya. ¡Ya, ya, 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 ya! Ya es un Crazy más divertida que tus 15 años. ¡Hombre parrandero, no sabe de morir y si es un hombre parrandero. ¡Hombre parrandero, no sabe de morir y si es un hombre parrandero! ¡Sanque, pues, ya, 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 ya! ¡El palo! ¡Para divertirse con tus compañeros! vacílatelo ¡Vamos! ¡Aquí viene! ¡Acontinúa la rumba! ¡Sound Crazy! ¡Hey muchachos! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Oye mi gente! ¡Hola! ¡Opa! ¡Opa! ¡Vaya ayer! ¡Losate la rumba! En La Troba Con el DJ preferido por la gente Que sí sabe de música DJ Rafael El Mago El que le pone mágica Con sus mejores ritmos Comezó la fiesta, comezó la fiesta, aquí sí se goza, aquí sí se baila. Comezó la fiesta, comezó la fiesta, aquí sí se goza, aquí sí se baila, se baila. Y el nico que se acabó, la fiesta ahora empezó. Y el nico que se acabó, la fiesta ahora empezó. La fiesta comienza aquí con la etiqueta durísima de Sound Crazy. Tu canal de la música. ¡Así es el nico! ¡Un fuerte aplauso! ¿Qué le pareció? ¿Qué le pareció? ¡Me encantó! ¡Excelente, buen talento de la guayla! Pero tenemos un maíz, es por eso que te invito a caernos. Que es todo lo que está llegando a la militeca del día de hoy. Nos vamos con la militeca Sandilane. ¿Cuánto tiempo tiene? Nos fundaron en los 80. Desde los años 80 estamos colocando la mejor música para toda Venezuela. Rápidamente sus redes sociales para toda Venezuela. Arroba Sandilane oficial, arroba Sandilane piso oficial. Ahora sí, lo más importante. ¿Qué nos trae? ¿Qué nos trae? Un poquito de changa para recordar también. Pues vamos a colocar algo de merengue. Así es. Nos va a encantar y nos va a gustar. Sobre todo porque a la mitad de este show vamos a tener una sorpresa. Así que señor Tabés, a la cuenta de 1, 2, 3. A partir de este momento, el poder de las mezclas de Tungiteca, Sandilane. ¡Ay papayito recordando a los viejos tiempos! ¡Mire con los bailarines! ¡Ay papayito recordando a los viejos tiempos! ¡Papapaca, pataca, pataca, pataca! ¡Ay hermano, pataca, pataca! ¡Orde de las mezclas! ¡Y se presenta la turtura que recupera! ¡Solando! ¡Villey Ramayla con la consentida de Caracas! ¡Pres undo! ¡Todo, todo, todo! Oiga, sacó esta, ya con esta, de verdad que impresionantemente le hacen recordar a los mejores tiempos, escuchen esto, se le cayó la cédula Recuerda, 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 santo y Rafael Jones, la 10 de suelo, recuerda, todos te llaman a coger ¡Qué le gusta, qué le gusta, qué le gusta! 90, música de los 90. La changa de los 90. Ok, señor, te ves, ¿a usted le gusta la changa de los 90? Pues contemos, uno, dos y tres. ¡Rópa rumbera! ¡Bien, DJ! ¡Bien, DJ! Este tour es DJ Yankee. ¡Suscríbete al canal! 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 Somos todo un equipo de trabajo profesional, de Katia Lamar, y para toda Venezuela. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Timón Bolivar. Viva Venezuela, mi patria querida, que en la libertad mi hermano fue Timón Bolivar. Esta es la locura de Venezuela y para el mundo. Sound Racing. Sala, diversión y entretenimiento al máximo. Entretenimiento y música sin parar. Para no dejar de bailar. De bailar, de bailar, de bailar. ¡Señorita Fabiola! Vénganse por acá porque seguimos tomando la tropa rumbera en esta oportunidad con Sandy Lane. ¿Qué nos tiene para este segundo round? Aquí está New Wave. New Wave, aquí el señor Télez. A la cuenta de uno, dos, tres. Y tres tropas rumberas. A partir de este momento, el poder de las muestras de Sandy Lane. Hoy se me trae el estilo de descanso. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos Andy! ¡Ataca! ¡Suscríbete! 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 el mundo que encontré el amor y lo que es para mí. I got some my trouble for my man. I got some my trouble for my man. My man. Señorita, jodió la fe, 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 jodió la fe. Seguimos con Juan de la trozo a tu vera, señor de Betis. Yo sé que tú ahí en casita lo estás disfrutando tanto como nosotros. Así que vénganse para acá. Por acá tenemos a DJ El Gordito de Oro. ¿Con qué nos vienes en esta segunda ronda? Bueno, vamos a colocar música salsa latina para que la gente disfrute. Porque está en Quisera Salsera Venezuela. Nuevamente recordando que si quieren participar en la tropa rumbera, 0-4-12-629-2687. Y estarán con todos nosotros acá en el estudio de TV. Porque X6 TV sonríe contigo. Así es, el canal de las oportunidades sonríe contigo. Con esta segunda ronda que empieza en 3, 2, 1... ¡Dropa rumbera! ¡Dropa rumbera! X6 TV sonríe contigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Chavo, chavo, chavo! ¡Parece viernes! ¡Pero no! ¡Es miércoles! Te llévate y no tengas cualquier amor, es que yo te mando para ti, adorarte por toda la vida. El gordito de oro. Cuando nos conocimos, nos hicimos amigos. El gordito de oro. Hoy no sé por qué de pronto siento que era un frío, en mi caso no al pensar, no puedo ser tu amigo. X. Mírame, óyeme, escuchame, atiéndeme las cosas que voy a decirte, yo quiero que siempre lo aguantes en ti. El gordito de oro. Te has vuelto a enamorar, la dueña de mis amores. X. El gordito de oro. X. Mírame, sí, puede, de tener una vez, de un garantear, no daría ni un minuto en la parte. ¡Señor, esto es que le apareció, que le apareció! Mira, impresionante, usted que nos está viendo en pantalla, yo no sabía que al señor Teres le gustaba la salsa, lo vi. Al parecer, ¿cómo decir? Que estuviera cantando vallenato, pero señores, esta es la Topa Grupera, una plataforma para que todos los bikers del país puedan formar parte y venir a esta Guerra de Viviteca. ¿A ti también te gusta la salsa, Héctor? A mí también me gusta, pero me voy más con el vallenato. Vamos a ver en nuestras redes sociales, arroba Héctor Medina TV. Arroba Fabito Vega, Héctor. Y otro que también nos tiene más información es Gregory. Claro que sí, muchachos, aquí estoy ya listo en el Rincón del Sabor, porque estas deliciosas galletas craqueladas de naranja están más que listas. Y yo me voy a atrever a probar la TV para que nos dé ya tus redes sociales y, por supuesto, nos digas cuántas galletitas salieron. Sí, más o menos, porcionamos con la ayuda de las cucharadas medidoras. Si porcionamos con una cucharada, pesa 18 gramos, con media cucharada, 12 gramos. Más o menos obtenemos, Gregory, más o menos como de 23 a 35 galletas. Es una masa súper rendidora. Recuerden que el peso total de la masa aproximado son más o menos como unos 427 gramos. La llevamos 15 minutos al horno una vez terminada y acá tenemos el producto final. Y más que listo, ahí está, mira, te puedes observar allí cómo quedaron estas deliciosas. Vamos a regalarle una a nuestro camarógrafo de camaradona, Michael, que está de cumpleaños. Súbala para felicitarlo, por supuesto. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños para ti, hermano! ¡Feliz cumpleaños para ti, hermano! Mi TV preciosa, como siempre, un placer tenerte, acompañarte y sobre todo aprender las buenas técnicas de cocina con TVSide en Molina. Arroba, soy Gregory Carrillo en Instagram, GregoryCarrillo41 en Tito. Nos vemos el día de mañana de 9 a 10, completamente vivo aquí en la maquinaria número 1 de Venezuela. TVS de la mañana. Te ves en la mañana. Te ves en la mañana. Te he perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a ver. Porque dos veces no te voy a perder. Sigue viviendo aquí en mi mente Y sigo huyendo entre la gente Que pase un año, que pase un 20 A ti yo no te olvido de repente Báilame como lo hicimos en la playa Y cántame mientras que todo el mundo calla Y quédeme yo te daré lo que mereces Te enamoraré dos veces Báilame como lo hicimos en la playa Y cántame mientras que todo el mundo calla Y quédeme que yo a ti te querré dos veces Báilame como lo hicimos en la playa Otra noche sin hablar A mí me va a matar Si no bailo contigo No prefiero no bailar Otra noche sin saber Cuando te vuelvo a ver Si no bailo contigo Yo me voy a enloquecer Yo te he perdido una vez y otra vez